La inclusión en las ternas de la hija del ministro de Interior y Policía para ocupar la dirección ejecutiva de Procompetencia ha reabierto el debate en el Congreso Nacional sobre si los allegados a funcionarios deben abstenerse o no de aspirar a cargos públicos. La mayoría de los legisladores entiende que las cualidades profesionales deben primar en la elección de los postulados, mientras que otros se muestran escépticos de que la influencia política no incida en el proceso. Vladimir Núñez nos amplía. Aspirar a un cargo público siendo hijo de un funcionario no lo prohíbe la Constitución de la República, expresa el diputado reformista Máximo Castro Silverio. Yo creo que no, que eso es exagerado, está cuestionando a esa muchacha tan profesional, tan preparada, y que da para ese cargo. Y el ministro de Interior y Policía no ha influido ni está influyendo en eso. Similar posición tienen las senadoras perremeístas Lía Díaz y Farideh Raful, quienes consideran que debe imperar el mérito en la escogencia de Procompetencia. Yo pienso que los hijos de los políticos y las personas que se preparan, igual que todo el mundo, tiene tanto derecho como el otro. O sea, mis hijos son profesionistas. Si mañana mis hijos deciden aspirar a un cargo, por hecho que sean hijos, no se puede denegar. No podemos aquí, es tampoco tratar de eliminar de golpe y porrazo a todas las personas que tengan capacidad, porque tengan un vínculo familiar con una persona que sea reconocida. Sin embargo, la diputada Yudelca de la Rosa ve muy difícil que el parentesco con un funcionario no influye en la elección de un candidato. El pueblo dominicano sabe que a la hora que se presente la hija, no solo del señor ministro, de cualquier político que se haya destacado, es de entenderse que hay influencia. Claro que sí, porque no es lo mismo un ciudadano normal que la hija de Chubasque. En tanto que el vocero del bloque de senadores del PLD, Iván Lorenzo, lamentó que se mantenga este tipo de práctica. Yo pienso que es un derecho que haya el asiste, obviamente, tú estás ante un gobierno que represente el cambio, por el cambio es el nepotismo. Entre los postulados figuran Iónides de Moya Ruiz, Fiordaliza Alduey, Dán Lleras Ramírez, César Gómez y María Elena Vázquez. Ahora habrá que esperar que la comisión presidencial someta las ternas ante el hemiciclo de la Cámara de Diputados, quien en lo adelante deberá elegir a la directora o el director ejecutivo de Pro Competencia. La de Mérida Núñez, Noticias S.Y.N. Los dirigentes políticos no podrán formalizar aspiraciones hasta el mes de julio del año 2023, cuando inicia el periodo de pre-campaña, según lo estableció este lunes la Junta Central Electoral. Mediante resolución, el órgano de comicios explicó que los ciudadanos sí pueden exponer sus intenciones a los miembros de esas organizaciones a las que pertenecen. Esas exposiciones estarán condicionadas a que sea mediante reuniones en locales de sus partidos, también en lugares cerrados y áreas restringidas, donde no se obstaculice el libre tránsito ni se interrumpa las actividades que realiza la ciudadanía. La resolución además prohíbe mítines, bandereos, caravanas, así como la colocación de vallas, afiches o cruzacalles, el uso de altoparlantes, bocinas y discolites, entre otros. El ex presidente Medina seleccionó a quienes serían acusados por los sobornos de Odebrecht en el expediente instrumentado durante la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez, aseguró Víctor Díaz Rúa, quien fue condenado en el juicio a cinco años de cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El exdirector de INAPA y también exministro de Obras Públicas, quien no fue sentenciado por las coimas, consideró que el expresidente y su equipo buscaban encubrir a los verdaderos sobornados. Que el Ministerio Público de ese momento no le interesó saber cuáles eran los sobornos porque lo perjudicaba a ellos mismos, porque el juez le dio a ellos la autorización de ir a Brasil a buscar esos detalles, pero no fueron, ¿por qué no fueron? Porque sabían que lo que iban a encontrar eran de ellos. Al participar en la entrevista central del programa El Despertador, Díaz Rúa rechazó haber recibido dinero de Odebrecht cuando era tesorero del PLD y aseguró que la constructora hacía sus contribuciones a campañas proselitistas directamente a los candidatos. La víspera para conocer el proyecto de reforma fiscal que presentará este martes el Poder Ejecutivo al Consejo Económico y Social se torna preocupante para los gremios comerciales quienes piden al gobierno evitar nuevos impuestos ya que sería una carga insoportable para la clase media y en cambio plantean eliminar subsidios a las grandes empresas. Gabriel Andújar hizo un recorrido y no tiene más. Juan Antonio Solís, quien con su taller de mecánica lleva el sustento a su hogar desde hace 12 años, asegura que un gravamen adicional al 30% que ya paga de diversos impuestos amenazaría incluso la existencia de su negocio. Lo que tenemos es una empresa pequeña como la mía, que ya estoy pagando el 18, el 10, el 2%, si nos meten otra vamos a tener que cerrar. Algunos micro y pequeños empresarios como colmados y talleres mecánicos insisten que aún no se han superado de la crisis creada por la pandemia, por lo que a diferencia de más gravámenes requieren incentivos. Lo mismo que ha pasado siempre, perjudicar a la masa más pobre, que no hay esperanza que a los pequeños ayuden con nada. El sector mayorista trabaja por un bajo margen y ponerle más impuestos a este sector es también, entonces lo va a sentir el pueblo de abajo. Como una forma alterna para obtener los recursos necesarios a fin de compensar el déficit fiscal previsto en el presupuesto público del 2022, la Federación Dominicana de Comerciantes instó al gobierno a eliminar los subsidios de combustibles a las grandes empresas. Estamos hablando de alrededor de 280 mil millones de pesos que se aplican en subsidios a industrias y también a las generadoras de energía eléctrica. En espera de que la reforma fiscal no castigue a la clase media, entre las nuevas propuestas, Iván García planteó además que en vez del 18%, el ITV se reduzca a un 15%. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. Con un presupuesto de 176 millones de pesos, el gobierno dejó iniciada la reconstrucción de la plaza de vendedores, la rehabilitación de un acceso peatonal en la playa y también el mejoramiento del sistema del drenaje pluvial en las caleras en Samaná. El presidente Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, encabezaron los trabajos que buscan impulsar el turismo en esa zona. En Samaná, Samaná es un polo turístico, por lo que el gobierno busca embellecer la zona para atraer a más viajeros. Los peajes en la circunvalación de Santo Domingo tendrán una reducción provisional en sus tarifas mediante un plan piloto. Así lo anunciaron este lunes el Ministerio de Obras Públicas y el Fideicomiso para la operación, mantenimiento y la expansión de la red vial. Durante un periodo de 15 días, los vehículos de tres y cuatro ejes tendrán una exoneración de 300 pesos, los de cinco y seis ejes de 400 pesos y los vehículos con siete ejes o más dejarán de pagar 600 pesos en cada una de las estaciones de peajes a lo largo de la citada vía. Los usuarios financieros dispondrán en el país de una plataforma digital para facilitar el acceso a información crediticia y la realización de reclamaciones, además de obtener educación financiera. La plataforma denominada ProUsuario Digital permitirá consultar cuentas inactivas y abandonadas, así como obtener información sobre depósitos en entidades en proceso de liquidación. El acto de lanzamiento de la aplicación estuvo encabezado por el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, y la directora de ProUsuario, Juliana Ramón Martínez. Si hay lluvia, hay gripe. Si hay gripe, hay big. Producto de los efectos de una vaguada que continuará provocando aguaceros en el territorio dominicano, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene en alerta verde nueve provincias ante posibles inundaciones de ríos, arroyos y cañadas. Las demarcaciones en alerta son Puerto Plata, Monseñor Noel, Dajabón, Sánchez Ramírez, Santiago Duarte, Santiago Rodríguez, Maho Valverde y La Vega. La pregunta de Twitter esta noche, ¿está de acuerdo usted en que el Ministerio de Salud flexibilice la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación para aquellos que carecen de documentos de identidad? Vamos a ver qué dice la gente acá en la pantalla gigante. Pedro Salla Torres, no lo creemos porque si bien es cierto que las personas tenemos derechos a elegir no vacunarnos, lo menos cierto es que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar la salud de toda la población, más aún cuando tenemos más muertos por COVID que por vacunarse. Vámonos con impresos Salomón. Solo espero que quien me pida las tarjetas para entrar en el súper y el metro también me la muestre las tarjetas de ellos. Igual yo también tengo derecho a exigirle a quien me va a asistir. Bueno, está buena, se lo apruebo, pero muestre la suya. Héctor Oleaga, nada de flexibilidad, la indiferencia se convierte en agresión contra la población vacunada y contra los niños y adultos que por enfermedad o por edad no han podido vacunarse. Reyes Ramos, buenas noches Alicia, no debemos bajar porque ahorita andamos como chivo sin ley. También la vacuna no es obligatoria para si usted no la tiene, no salga donde la están pidiendo para coger cámara. Emanuel Santana, buenas noches desde Barahona. Considero que no debe haber flexibilidad, no estaríamos en nada, hay que seguir así, la población se vacunará completa. Lo cierto es que cuando dijeron que era obligatorio, todo el mundo corrió hacia los centros de vacunación, algo que deberíamos haber hecho por conciencia, por conciencia, porque aquí en el país hasta ahora no se ha reportado que a alguien le ha pasado algo por la vacuna y saben que somos un país en donde todo se sabe, todo en las redes se filtra inmediatamente. Entonces, si por conciencia no lo hemos hecho, pues ahora que es obligatorio, todo el mundo está acudiendo a los centros y ahora está ocurriendo ese abarrotamiento en los centros que debería haber ocurrido hace meses. O sea que, si esto es lo que toma para que se vacunen, pues adelante, que la pidan. Y fíjense que yo me paré en mi filita hoy para mostrarla. O sea, y bien, que la pidan, todos tenemos que estar protegidos.